¿Tú sabes qué es el rap? De barajas canillejas, de los pocos grupos carismáticos Tú danos cancha que te tiramos la grada La mierda del barrio, ¿sabes? El Pablito y el Chaldito, bastardos, la familia Seguimos en esto, el paso de los años Del underground Madrid, seguimos siendo los dueños Nunca un rap tan nuevo, sonó tan como antaño Dicto a mi princesa, sus tetas y a su... Mi banda te cruje, mi hermano te estalla De esta mierda somos la borralla Es veranito luciendo joyas, que pias de más empieza la batalla Tonto, jodo lo que toco, hachis de morocco Lo que el área a mí me rula tonto Tan hecho el agosto, quinchaitos a costo La tapadera empresa, sociota, celio en el rostro De la movida madrileña, somos los restos Dando cera al bulla puta, hay que ser honesto Y si en los barrios suenan de gran clandestino Si ya quisieran esos perros follarse a este par Es más que ropa guapa, pose y camerino Está cerrado, llegáis tarde, no podéis pasar Y si en los barrios suenan de gran clandestino Si ya quisieran esos perros follarse a este par Es más que ropa guapa, pose y camerino Está cerrado, llegáis tarde, no podéis pasar Se ponen gallito, habrá que echarle dos Matamos el rato, jodidos de estrés Madrid clandestino, bastados son pros Su mierda de grupo nos llega a los pies Rapean que la virgen, como Johnny Dios Cansado, tragando Red Bull y café Lanzamos al margen mensajes de sos Andamos tirados sin nada que hacer Compadre de pogos y combos Me jalo a esos jambos sin oro en los dedos Deslumbro del parque, eros yoncos sonando Fete, emborracho la pinto y sonrío Ya saben, subiendo la apuesta Jodiendo tu orgullo y tu enfoque Joder, que apuntamos manera Yo un chulo de mierda y me follo A tu pose mediocre, a saber qué harías tú si pudieras La fama que importa, underground Recompensa acelera, vivimos el tour Roca con la zurda, lo mueve Toyaco, tú pones ni far super glue Rechazo la oferta, con poco de todo Nos falta, follo su glamour Bocazas abiertas, que en esto ni Cristo se salva Y mucho menos tú Y si en los barrios suenan de round clandestino Si ya quisieran esos perros follarse a este bar Es más que ropa, guapa, pose y camerino Está cerrado, llegáis tarde, no podéis pasar Y si en los barrios suenan de round clandestino Si ya quisieran esos perros follarse a este bar Es más que ropa, guapa, pose y camerino Está cerrado, llegáis tarde, no podéis pasar